Buenas tardes amigos del periódico noticias, nos encontramos en el libramiento norponiente justamente sobre el kilómetro 33, esto es a la altura de Tlacotel Bajo, reportándoles desde este sitio sobre la volcadura de un camión Thornton cargado con material de desecho, pero esta unidad, cabe señalar, circulaba en dirección hacia Tlacote, de Santa Rosa Jauregui, hacia Tlacote, cuando en la curva el operador perdió el control del volante, salió para invadir carriles contrarios, posteriormente al tratar de ubicarse nuevamente a sus carriles, la unidad volcó. Vamos a movernos un poco para... Esta situación está provocando el cierre total de la circulación en dirección precisamente hacia Santa Rosa Jauregui, ya ahorita se está tratando de hacer maniobras para retirar la carga que transportaba esta unidad y que posteriormente pueda, pues, reabrirse la circulación. Esta situación, repetimos, se registra en el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 33, en donde un camión cargado con material de desecho, terminó volcado al momento en que circulaba en dirección de Santa Rosa Jauregui hacia la carretera Celaya. Esta unidad que estamos viendo, movimiento, está acercándose para, precisamente para que la carga que quedó tirada pueda ser cargada a esta unidad y pueda reabrirse la circulación. Mientras tanto, pues, la circulación, repetimos, se encuentra totalmente cerrada en dirección hacia Santa Rosa Jauregui. También podemos apreciar, aparentemente, se habrá de buscar, liberar, mientras tanto, un carril, un carril de contraflujo para los que van hacia Santa Rosa Jauregui puedan seguir circulando. En el lugar, después de que acudieron personal de emergencias, se encuentran analistas de protección civil municipal apoyando, mientras Guardia Nacional toma conocimiento también de este hecho. Repetimos esta situación en el kilómetro 33. Este es en el tramo de lo que es Tlacote hacia el anillo Vialfra y Junípero Serra. Es en donde ocurrió este percance, que está provocando problemas en ambos sentidos. Vamos a tratar de darles otra ubicación de este percance. Como podemos apreciar, ya están brincando vehículos para que pueda seguir la circulación de quienes van hacia Santa Rosa Jauregui. Para ello están brincando el camellón central con algunos problemas, por supuesto. Aquí podemos apreciar mejor, debido a que la chatarra que transportaba esta unidad quedó prácticamente invadiendo toda la carpeta asfáltica del libramiento en dirección hacia Santa Rosa Jauregui. Es por ello que se mantendrá cerrado, se estima alrededor mínimo de una hora, hora y media, tal vez más. Igualmente es oportuno decir que afortunadamente se han descartado lesiones de consideración y por lo tanto pues el percance queda en los daños y la problemática aquí para la circulación. En el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 33, esto es en el tramo de Tlacote a el anillo vial Fray Junípero Serra. Y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches. ¡Gracias!